Este interés viene de mi experiencia de mi infancia en el campo, con la gente del campo. Y también de una intuición muy íntima, que hay una ley que regula los ciclos de los pásaros, de los frutos, y algo en las leyendas y los cuentos, los proverbios, que me parece que guardan estos saberes. Y eso me interesa trabajar. Pienso que el folclor es de ya un concepto un poco académico, que resulta de una teorización de las tradiciones, de las costumbres. Y lo que me interesa más es el cotidiano, lo que se queda en las manos de la gente, en sus gestos, en sus palabras, y estos conocimientos que se pasan de una generación a otra. Que solo se pueden pasar así, como la cocina, como los trabajos del campo, y que integran también los mitos y estos arquétipos que me interesan trabajar. Esta experiencia de la gente en la tierra. Y partir desde sus propias historias, de su cotidiano, de sus experiencias, y como he crecido con esta gente, porque nací ahí, la transmisión de sus experiencias, que es también la transmisión directa de la historia en la primera persona. Entonces, parto desde sus historias, las escribo, las organizo, y al mismo tiempo de los cuentos, de las leyendas, y todo esto intento organizar en este contexto de la paisaje de Alantejo, para después lo trabajar con ellos, donde repiten o van a decir, por su vez, su propia historia en el cine. Oh, Santa Luzía, bendita seas, por ser tão bendita, no céu descansais. Yo te corto. Mezclar el mundo del cotidiano, que ahí, en este sitio, va a beber a la fuente de los mitos, y que estos mitos, estas poesías, viven ahí, como una espiritualidad muy concreta, que acompaña el ritmo de las estaciones. Esto me interesa trabajar con ellos. Gracias. 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 Gracias.